Buenas tardes, repúblicos. Estamos aquí con vosotros, bueno, con Pedro Manuel González, que es miembro de la Junta Directiva del MCRC y asesor jurídico de la misma, pues para hablar del tema de la libertad de conciencia, de la insumisión, del derecho a la desobediencia, de la extensión activa, pues en todo lo concerniente a lo que son las próximas votaciones, que no elecciones, que se nos presentan la semana que viene. Vamos a entrar efectivamente en el tema de, por un lado también, la extensión activa y, por otro, la objeción de conciencia que legalmente se nos da, pues para poder impugnar las designaciones a miembro de las mesas electorales, pues en estas elecciones. Buenas tardes, Pedro Manuel, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar contigo. Igualmente. Coincidimos, hace ya bastante tiempo que no coincidíamos y la verdad es que la excusa es perfecta. Muy bien. Yo primero, bueno, vamos a hablar de estos temas. Primero quiero hacer un previo en cuanto a la libertad de conciencia y ella misma como origen del constitucionalismo. En primer lugar voy a hacer una referencia a Don Dalmacio Negro, que en un libro, una obra colectiva dirigida por el profesor Don Miguel Ayuso, de Estado, Ley y Conciencia, que está emitado en Marcial Pons, en la colección Prudente Ayuris, de vertiente tradicionalista católica, dice que, bueno, que en español tenemos la ventaja de poder distinguir entre conciencia y conciencia. Muy importante. Dice que únicamente también se da en Europa en el idioma alemán, ¿no? Esta diferenciación entre conciencia y conciencia. Y dice que se puede ser consciente, muy consciente y saber muchas cosas, pero sin embargo, no por ello se tienen ideas claras o se pueden tener muy confusas, como pasa actualmente, sobre la distinción entre el bien y el mal. Efectivamente la conciencia, perdón, se define como el discernimiento del bien y del mal. Y ese precisamente sería justamente el límite de todos a la hora de actuar, incluida también la soberanía estatal, el gobierno y todos sus órganos institucionales. La ley universal, en el orden moral, se resume en una sindéresis, que es hacer el bien, evitar el mal. El bien del hombre es la conformidad con su forma y la adecuación a su naturaleza racional. Y el mal o el vicio es todo aquello que contraría a esa naturaleza. En una sola frase del doctor don Juan Fernando Segovia, se puede resumir que sin libertad de conciencia no habría habido constitucionalismo. Cal Smith dice también, en una frase que lo resume, que el derecho al error religioso, el derecho a la conciencia, que primero fue una libertad religiosa, se vigió en el fundamento del derecho constitucional. Es ahí cuando, con la libertad religiosa, cuando empieza el constitucionalismo. Tampoco voy a entrar en profundidad en todo ello, porque sería incluso un programa entero para hablar de ello. Pero hoy en día, mucho después de Descartes y de Kant, el posmodernismo, en vías incluso del transhumanismo actualmente, ha dilapidado ya lo dado divino y lo único que queda es la libertad sin orden previo. Porque como gráficamente dice Dostoyevsky en su obra Los demonios, si Dios no existe, entonces yo soy Dios. Porque es un absurdo que alguien afirme que Dios no existe y al mismo tiempo no sostenga que él mismo es un Dios. Tras esta larga evolución, marcada sobre todo por el no milanismo y la reforma protestante y calvinista, sin un orden objetivo dado, tras haber matado todos a Dios, sin autóritas, entendiéndose la libertad como meramente negativa e individual, sólo queda el poder desnudo del estado minotaurio. Su sujetivismo, su relativismo, su nihilismo, sus bioidologías impuestas, que últimamente pues tenemos varias actualizaciones de las mismas impuestas legalmente sin prácticamente sentido común alguno, y su tendencia al transhumanismo que ha dejado atrás el llamado estado del bienestar. Porque en palabras de Don Dalmacio Negro, el estado minotaurio, que es el actual, considera moldeables con ayuda de la tecnología, lo biológico y lo espiritual, por lo que considera moldeables a los hombres con ayuda de la tecnología, lo biológico y lo espiritual, por lo que la conciencia carece de sentido alguno, modernamente. ¿Qué hacer hoy ante esta situación? Que efectivamente es la que hay, nos guste o no nos guste. Pues otro católico, Augusto del Noche, en su libro La sociedad de la opulencia, expresa que la oposición a la sociedad del bienestar no se puede llevar a partir de una postura reaccionaria, por la sencilla razón de que la posición entre progresistas y reaccionarios forma parte de su propio lenguaje, del lenguaje progresista. Reaccionario es el que se opone al progresista convencido en el fondo de que ya ha perdido la batalla. Por lo tanto, finaliza. Criticar de verdad la sociedad del bienestar es rebasar la oposición entre progresista y reaccionario. Pues bien, si no se puede hacer una foto fija del pasado y traerla al presente, sí que hay que caminar el presente, como siempre, con un pie anclado de apoyo hacia atrás y el otro en movimiento continuadamente. Esto, Pedro Manuel, sería la visión, vamos a decir así, de la objeción que los católicos llaman más bien objeción de la conciencia, más que objeción de conciencia, ¿no? De acuerdo con el marco legal establecido en el presente. Luego, esto se puede efectivamente ver desde otros puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la desobediencia o desde el punto de vista de lo que es la insunción, que si quieres nos lo podrías explicar. Sí, bien. El ejemplo lo tenemos con esta acción que está cometiendo el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, ¿no? Que es la promoción de la objeción de conciencia como excusa para evitar participar en la estafa de los comicios de la partidocracia, ¿no? Bueno, en realidad son tres estadios. El primer estadio es la objeción de conciencia, que siempre es, como habías dicho tú, la conciencia es hacia adentro, es la coherencia interna con el pensamiento. Ojo, que si se puede interpretar como subjetivismo, no quiere decir en absoluto que sea una postura relativista, que es totalmente distinta. Es más, por ser interiorizada esa postura es por lo que se llega a la convicción firme de esa verdad de que esto no es una democracia y que, en consecuencia, pues, en consecuencia no se va a participar por una cuestión de estricta dignidad, ¿no? Esto no es, no se puede achacar a esta postura en absoluto como relativista. Relativista es el que no tiene principio alguno, el que no cree en una verdad objetiva alguno. En la conciencia y en la objeción de conciencia lo que es, es, hay una interiorización de una verdad objetiva, subjetiva, subjetivizada, si se puede decir así, en el interior, pero por sujeto, no porque sea maleable, sino dentro del sujeto, y que obliga a actuar de una determinada manera. Y eso es lo que se manifiesta en la objeción de conciencia, que, como digo, es hacia adentro. Segundo paso es la insumisión, que es hacia afuera, frente a la autoridad. Cuando ya no vale la objeción de conciencia, cabe la insumisión directamente. Por ejemplo, en estos recursos que nosotros estamos haciendo, agotado todas las vías oportunas, llegado el punto, nos pongamos que no hay marcha atrás y que todas las vías legales han quedado atrás, pues también cabe en la postura del insumis, que asume las consecuencias de su acto, de su propia insumisión, y está dispuesto incluso al sacrificio personal por él. Nosotros, vaya por delante, que no le pedimos a nadie que se llegue a ese punto, ni muchísimo menos. Nosotros estamos aquí para ayudarles a manifestar esa objeción de conciencia, ese primer paso que hemos dicho antes. A los que quieran también, porque nadie, yo creo que se le puede exigir la autoimulación, el sacrificio personal, porque lo primero es la familia, lo primero es lo cercano, desde luego, y eso no tiene nada de malo, es un sentimiento natural de supervivencia. Pero a las personas que deciden ser valientes y enfrentarse directamente al régimen, les ayudamos a manifestar esa objeción de conciencia. Luego, llegado al final de ese camino, si se tiene éxito, como ya hemos tenido éxito, que se han aceptado, y esa es la novedad, esta es la noticia, ha habido por lo menos dos juntas electorales de zona que han aceptado estas alegaciones de conciencia, por los motivos que luego ya analizaremos seguidamente. Ese es un triunfo de la conciencia, en este sentido. Pero si se llega a ese punto muerto de que ya no hay más allá, lo único que hay después es la insumisión, el que siga en ese compromiso personal, o decidido a llegar a esta ansiedad, que es asumir las consecuencias claramente de su acto y de esa objeción de conciencia. La insumisión se diferencia de la objeción de conciencia en que ya no es hacia adentro, es hacia afuera, es frente a la autoridad. Y si eso llegara a tener una proyección social grande, una insumisión masiva, estaríamos ya ante el tercer paso, que sería la desobediencia civil, que es la insumisión como acto colectivo, ya no individual y de oposición colectiva a la autoridad. Es decir, digamos que esos serían los tres estadios o pasos. Ojeción de conciencia, primero hacia adentro, insumisión frente a la autoridad, y en tercer lugar sería la desobediencia civil. Nosotros, como decimos, en ese primer paso, en esa primera fase, que no es exigible, pero que tenemos la obligación moral de dar soporte por los propios principios que rigen nuestra asociación, los principios que el propio don Antonio García Treijano consideró fundadores del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, pues estamos en esa obligación de pelear y ayudar a todos aquellos que deciden valientemente, no quiero decir que sea más o menos repúblico el que objeto o el que no, pero los que lo deciden y eligen ese camino, pues darles todo el ánimo moral y todo el apoyo jurídico para conseguirlo. Y, como digo, la novedad este año en estos comicios ha sido que sí que hemos obtenido algunas juntas electorales de zona que han aceptado estas alegaciones, que luego ya veremos en qué se basan fundamentalmente. Sí, has apuntado antes una cosa importante, porque yo creo que esas tres vertientes, quiero decir, objeción de conciencia, insumisión y desobediencia, al final lo que hacen es tender a la verdad porque hay una convicción de verdad. No es el relativismo de que no hay bien y no hay mal. En el momento mismo en que se afirma el relativismo y efectivamente, pues se dice que no hay bien y no hay mal, esa persona ya está actuando para empezar de mala fe, sea el gobierno o sea cualquier persona individual. Entonces, claro, ¿cuál es la contestación, por ejemplo, al relativismo legislativo? Pues la mala fe. Lo podemos ver, por ejemplo, en un caso concreto de respuesta en el cual decimos, no, es que ahora las personas si se sienten del sexo contrario, pues se pueden registrar y decir que son del sexo contrario por su mero sentimiento. Entonces, ante esa ley, que entiendo que no tiene un mínimo sentido común, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de reacción es la mala fe. Bueno, pues me voy a sentir, ¿no?, para no verme perjudicado, ¿no? O el fraude de ley. O el fraude de ley, efectivamente. Por eso, creo que es importante que, aunque efectivamente lo dado o lo divino haya desaparecido prácticamente, aunque no puede ser así nunca, porque claro, el bien y el mal, por mucho que les pesa a los propios relativistas, pues lo tienen que utilizar también legislativamente, porque si no, pues claro, esto al final es un caos, ¿no? Es un caos relativista, pero lo que quiero decir es que esa verdad, que es la convicción de las personas que efectivamente creen que pueden buscar la verdad, la que efectivamente nosotros apoyamos, ¿no?, en contra de ese relativismo que cada vez se va imponiendo más, ¿no?, de la propaganda inducida a través de los medios de comunicación relativamente, porque es así, lo mismo que podían decir una cosa, podían decir su contraria con la misma apoyadura, que es la del poder desnudo, pues lo que hacen es marcar una vía única de pensamiento, de la cual, pues si te sales para allá, para casi cualquier cosa, pues eres un negacionista, ¿no? Será en todo caso negacionista de la tendencia a buscar la verdad, cuando esta efectivamente es de buena fe, aunque se pueda estar equivocado, pero bueno, en esas estamos, y lo peor de todo, no entiendo, o sea, entiendo que no es que estemos así, y que es, vamos, sean leyes sin sentido común, las que, pues, muchas, o casi todos los días aparecen, ¿no?, sino que esas leyes, pues son, además de ser absurdas, pues no, pues tienen que ser combatidas de alguna forma, ¿no? Quiero decir, tiene que haber una resistencia ante ellas, que el único resquicio que se nos deja es el del artículo 29 de la Constitución de la objeción de conciencia. Con ello, lo que está demostrando la propia Constitución es que no hay nada fijo, por lo tanto, todo puede cambiar. Y en principio, ¿cómo cambia? Con mayorías, que no tienen por qué esas mayorías efectivamente dar con la verdad, pero claro, relativamente, lo que se busca es lo que se induce por parte del Estado a que piense esa mayoría. Por lo tanto, finalmente, por mucho que piensen, pues tampoco son libres, ¿no?, sobre todo si todos los días se ven el sermón actual de las televisiones públicas o privadas, que al fin y al cabo, todas unívocamente, pues porque están pagadas y mandadas por quien están, pues efectivamente dirigen todos el mismo mensaje, ¿no?, de unas religiones políticas, unas bioideologías que inventan y van imponiendo o intentan imponerlo a la sociedad política, incluso, pues como últimamente hemos estado viendo, de forma coercitiva, ¿no?, hasta el punto de, pues, negar derechos fundamentales, hasta el punto de haber dos sentencias del Tribunal Constitucional, pues diciendo que todo esto que hemos vivido, el estado de alarma, etc., pues que era inconstitucional, tal y como estaba puesto, etc., porque, claro, en el estado de derecho, que se llama, y de democracia avanzada, de acuerdo con la Constitución, pues parece ser que el propio Estado ni siquiera está obligado a cumplir con su legislación positiva, aunque no llegue ni a la calificación de derecho, ¿no?, porque realmente, últimamente ya no es que se recojan las costumbres legislativamente, sino que se crea legislación nueva para imponer unas costumbres desde el propio Estado, y eso es un poco lo que hay que combatir, claro, nosotros vamos todavía más allá, ¿no?, nosotros vamos a una democracia formal, ¿no?, una representación de poderes de origen, o sea, perdón, una representación de poderes, o sea, perdón, una separación de poderes de origen y una representación de verdad, ¿no?, claro, pues efectivamente esa es, por lo menos, la convicción ante los hechos, porque los hechos son que estamos en un estado de partidos que son órganos institucionales del Estado subvencionados coercitivamente a través de nuestros impuestos, pues ante esos hechos y ante una búsqueda de la verdad, vamos a decir así que sí, que es subjetiva, pero claro, dentro de ese subjetivismo lo que se intenta es alcanzar esa verdad, por lo menos organizativamente hablando, y para que haya una libertad política colectiva, y mientras no haya eso, pues todo lo demás, pues como dice Risto Mejide, que es un ejemplo claro de relativismo, tiene un programa que se llama Todo es mentira, y tiene otro programa, o lo tenía, que se llama Todo es verdad, bueno, pues todo es relativo, al final, ¿no?, evidentemente, pues eso es un poco lo que intentamos, ¿no?, desde el MCRC dar el apoyo a esas personas que pues van buscando esa convicción interna hacia la búsqueda de la verdad que han interiorizado. Sí, 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 en cuanto a la cuestión misma de la objeción de concierto, ya pues pasando al terreno positivo, aquí yo creo que también el concepto de objeción de conciencia por hacer un devenir histórico y por qué y cómo se prevé en la propia constitución española, hay que tener en consideración que posiblemente, yo no digo que no, hay que tener en cuenta que durante los años, últimos años de Franco, y cuando se estaba redactando la constitución, por las personas estas ungidas por el dedo divino para darnos una constitución que se puso a ratificación, esa que dicen que todo el mundo se ha dado, pero que se le han dado unos pocos a los demás, estaban pensando mucho en el tema del servicio militar, que era lo que había por aquella época, y los problemas religiosos derivados por el servicio militar, particularmente que yo recuerde, el problema venía con los testigos de Jehová, sobre todo, y la postura que tenían para negarse al tema del servicio militar por no coger un arma, que es una cuestión religiosa. Y también transfusiones de sangre. Cuando la constitución recoge la objeción de conciencia, y esto es muy importante cómo lo recoge, porque se suele hacer una interpretación corta por los tribunales o por las juntas electorales de zona que lo están rechazando, al recogerlo dice lo siguiente, la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de excepción del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Si vemos el artículo, no está diciendo realmente que la objeción de conciencia sea solo para el servicio militar obligatorio, sino que dice que regulará con las debidas garantías coma, la objeción de conciencia coma, así como las demás causas de excepción del servicio militar obligatorio. Es decir, no está cerrándole la puerta realmente a la objeción de conciencia a algo más que no sea el servicio militar obligatorio. Naturalmente, que nos hemos encontrado, y tú lo sabes de primera mano, Bernardo, con sentencias en sede contencioso administrativa en este tipo de asuntos que nos vienen a decir que es que la objeción de conciencia solo tiene protección constitucional en cuanto a lo que se trata del servicio militar obligatorio, lo cual ya habría quedado incluso vacío del contenido, en tanto que el servicio militar obligatorio ya no es obligatorio. O sea, el servicio militar obligatorio ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se deroga entonces este artículo de la Constitución española? O sea, no tiene sentido, hubiera quedado vacío de contenido, hubiera sido oportuno que los legisladores hubieran hecho una reforma para decir, señores, como el servicio militar no es obligatorio, carece del sentido, creo que es el 31 de la Constitución, no es el 32 de la Constitución, creo. Entonces, yo entiendo que claro, naturalmente, pues ya sabemos cómo, claro, es que le estás tocando las narices y en el punto flaco cuando estás utilizando el derecho de objeción y de conciencia para no participar en una mesa electoral. Eso es algo que no pensaban que iba a ocurrir. Entonces, hay que salir y tapar esto como sea, por cualquier lado. ¿Y cuál es ese lado? Pues decir, es que estamos ante un deber de inexcusable cumplimiento y que el derecho de objeción de conciencia no alcanza el tema de precisamente de la obligación de participar en mesas electorales o también, pues también, si se alcanza, por ejemplo, a los médicos que deciden no practicar un aborto dicen que se regulará el derecho. Bueno, muy bien, pero entonces, aquí las circunstancias que se dan, yo creo que en ese caso todavía más en un médico que quisiera ejercer ese derecho de objeción de conciencia para no practicar un aborto, estaría menos, o sea, está más justificado en el caso de las mesas electorales todavía, porque la obligación para practicar un aborto, si la ley dice que es legal, se necesita una pericia concreta médica que no tienen todas las personas, es decir, es más difícilmente sustituible. Sin embargo, en la objeción de conciencia a las mesas electorales, ¿cómo no va a ser posible si el daño que se hace es mínimo en el sentido de que esa persona puede ser sustituida por cualquiera, que no necesita ninguna pericia ni ninguna cualidad específica, sino simplemente ser ciudadano español mayor de 18 años y los requisitos que establece la ley orgánica electoral general al efecto, que son genéricos, no son particularizados. Es decir, entiendo que el derecho de ejercer la objeción de conciencia en la mesa electoral es todavía mayor, esto desde el punto de vista constitucional, porque si bajas ya luego al segundo escalón, ¿qué tienes? Pues tiene la ley orgánica esta, 585, que en el artículo 27, simplemente habla de que los designados presidentes y vocales de mesas electorales disponen de un plazo de 7 días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada, causa justificada y documentada, esto es documentado muy bien, pero justificado es un concepto jurídico abstracto, no te dice cuáles son las causas justificadas, luego, sí, efectivamente, que es lo que nos vienen aplicando en muchos casos, hay una instrucción que es la 6-2011 de 28 de abril de la Junta Electoral Central, que es la que ya desarrolla y particulariza supuestos tipos, pero esto es una, no es una norma de tercero o cuarto rango, no es, quiero decir, que en ningún caso puede ir en contra por el principio de jerarquía normativa sobre la ley orgánica electoral general y sobre la propia Constitución Española, yo creo que es así, y a tal punto llega la aberración, bueno, ya esto es un poquito de paso, porque que se sepa que el hecho de esta insumisión a fin de cabo, si uno no le admiten esto, que sepa lo que se expone, si no le admiten la objeción de conciencia, si a pesar de eso deciden no ir, se está exponiendo una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, está en el artículo 143 de esta misma ley. Aquí un poco por tranquilizar, yo hasta ahora no hemos encontrado a nadie que efectivamente la hayan, y claro, y si efectivamente es la primera vez que se hace, pues lo lógico, lo normal, es que se suspenda o se sustituya la ejecución de la condena, o te calzan la multa también. Te calzan la multa, o sea, eso es lo que hace, porque tampoco quieren crear mártires, ojo. No, no, porque es contraproducente para ellos, hacen propaganda negativa, porque al final el tema de la objeción de conciencia, por mucho que la constitución ponga, es un tema social político o político. Si hay una masa, efectivamente, lo suficientemente un tercio laocrático, lo suficientemente fuerte tiene que ser algo numeroso, tampoco tiene que ser todo el mundo, pero quiero decir, va en contra de esa propia legislación, los jueces o los políticos dándole instrucciones a los jueces o de la forma que sea, sí que se van a hacer sensibles a esa petición, o es cuando hay más posibilidades de que efectivamente, hasta lo que has dicho tú, hasta se suprima, por ejemplo, la prestación militar obligatoria, por ejemplo, que se suprima esta obligación, hay mucha gente que está en los partidos y si creen en ello, que vayan a ello, que lo vayan ellos, o hay muchos parados que igual les interesan los 70 años que te dan. Es la fiesta de su partidocracia, que la vayan ellos, no que se la vayan los demás. Eso es, no la fiesta de la democracia, que dicen ellos, que no tiene nada que ver la democracia con la democracia o la dictadura para nosotros de los partidos, que es lo que funciona. Pero para que veas tú hasta qué punto es una cuestión excepcional y sobre la que yo entiendo que no me cabe duda de que debe ser estimada la objeción de conciencia, que incluso la excepcionalidad de la norma, en tanto que estamos ante un caso paradigmático de una norma que impone penas, o sea, una norma penal fuera del código penal. Sí, sí, yo no lo he visto nunca, la verdad, no sé si lo habrá. Hay un código penal y no hay, está fuera del código penal, es una norma punitiva a imponer por un tribunal que puede llegar a penas de privación de libertad incluso, pero que está fuera del código penal. Es como si a un ateo lo obligaran legalmente a repicar a la iglesia, o a ir a la iglesia. Quiero decir, no tiene ningún sentido. Claro, no tiene ningún sentido, efectivamente. Y lo que digo un poco, bueno, por hacer resumen de lo que hemos visto hasta ahora, es la Constitución Española no restringe al servicio militar obligatorio tanto que la objeción de conciencia. Y ello porque, en primer lugar, de su propia interpretación gramatical no se deduce eso, sino que está poniendo un ejemplo de donde se practica la objeción de conciencia en una interpretación histórica, igualmente, en un contexto histórico, porque en aquel momento que se redacta este artículo estaba candente el tema de la objeción de conciencia militar. Y, en tercer lugar, porque de ser así, haberlo querido así, haberse querido así, se hubiera suprimido. Este artículo carecería de sentido. En segundo lugar, la ley orgánica 585 no establece números clausus, sino que establece el concepto jurídico abstracto de causa justificada. y, en tercer lugar, la instrucción 62011, que es la que regula ya con los concretos supuestos, por elemento del principio de jerarquía normativa, no puede ir en contra de los otros preceptos. Pero es que, es más, dentro de la instrucción 62011, habla de las objeciones por motivos religiosos. De nuevo, otra vez, que por motivos religiosos o personas que estén en congregaciones religiosas que no pueden ir. Hombre, si están recogiendo una cuestión de conciencia que solamente se recoja la vertiente religiosa de ese problema de conciencia, pues parece también evidente que iría en contra pues también al principio de libertad ideológica que está recogido en el principio también igualmente en la propia constitución española, ¿no? O al principio de no discriminación exactamente, porque si ¿qué tiene de plus de más esa razón religiosa que una razón de conciencia puramente aunque esté mal dicho ideológica, idea no, de fundamento político para decirlo mejor, sería absolutamente contrario, estaríamos lesionando los artículos 14 y el artículo 16, 1 de la constitución, de la propia constitución de manera palmaria, si valen como excusa cuestiones internas de conciencia de orden religioso y no caben cuestiones internas de conciencia de orden político, pues que existe una prevalencia sobre las cuestiones de orden religioso sobre las de orden político, carecería de sentido igualmente, todo eso fundamenta igualmente la validez y la aplicación del principio de gestión de conciencia a la no participación en las mesas electorales. Entonces, claro, si en una sociedad de masas, bueno, no es posible ya lo dado, el tradicionalismo, quiero decir, comunal, porque ya somos una sociedad de masas, pues si no queda este orden previo, pues la alternativa cuál puede ser, quiero decir, en relación al etos moral o éticamente para el actual estado de los partidos, que es en el que vivimos. El asunto al final políticamente es el de siempre, es el control político, y es el control político de los que obedecen sobre los que mandan, que ahora mismo no tenemos absolutamente ninguno. Eso lo podemos ver con todos los partidos. Pues no sé, el señor Rajoy dijo que iba a bajar los impuestos, era su tal, el día siguiente pues hizo absolutamente lo contrario, ¿qué podemos hacer? Nada. El señor Pedro Sánchez dijo que ¿cuántas veces tengo que repetir? ¿Lo tengo que repetir más veces? ¿Que no voy a gobernar con Bildu? Pues bueno, al día siguiente hace exactamente todo lo contrario, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada. ¿Por qué? Pues porque no hay control alguno, ¿no? Claro, el procedimiento de don Antonio en la teoría pura de la república pues sí, meramente es un procedimiento, o sea, no significa que por eso podamos llegar al resultado óptimo, de acuerdo, pues una verdad objetiva, ¿no? Eso no nos lo puede asegurar ningún procedimiento, pero eso sí, es un procedimiento que sustancialmente tiene un valor ético pues indudable, ¿no? Él se basa, eso habría que verlo en su libro El factor republicano, ¿no? en la verdad, la libertad y la lealtad, ¿no? Entonces, claro, esa es la alternativa que el MCRC es la alternativa democrática de verdad, una democracia formal, pues, que al final son dos elementos, lo vuelvo a repetir, son la representación de institutos unilnominales por mandato imperativo, porque así hay verdaderamente responsables, no como ahora, a los cuales se puede efectivamente elegir de verdad y no ratificar unas listas de partidos y después pedir una responsabilidad, ¿no? sobre sus propios actos por esos mandantes, ¿no? que le han otorgado ese poder, ¿no? Y luego, por otro lado, pues una separación de poderes de origen separado pues lo que es las elecciones al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial, De acuerdo como lo expresa don Antonio en la teoría pura de la república. Esa sería nuestra alternativa, porque efectivamente si no hay libertad política colectiva es que realmente pues no hay libertad política y todas las demás libertades pues serán concedidas como derechos que lo mismo que son otorgados pues de acuerdo con lo que en un momento dado considere, no la verdad, sino el relativismo del propio Estado a la hora de decidir pues dirá esto me conviene o esto no me conviene y ante eso ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso nosotros intentamos de acuerdo con los hechos acercarnos a la verdad a través de este procedimiento que efectivamente no es más que un mero procedimiento, no nos va a dar o no nos tiene por qué dar el resultado más satisfactorio o la búsqueda a la verdad material fuera del procedimiento, pero sí que ayuda mucho para crear una, quiero decir, una convicción de esa búsqueda de la verdad a través del propio procedimiento que está sustentado por esos valores sustanciales que le dan esa forma al final, al procedimiento. El procedimiento es importante porque obedece al principio de libertad. Tampoco al principio de certeza como dices tú, pero obedece al principio de libertad. Eso es. que eso es más que que es alcanzable. Desde luego, la igualdad no es alcanzable. Hay aspiraciones, puede haber una aspiración al principio de igualdad, pero no es alcanzable. El procedimiento a lo que se obedece es al principio de libertad. Entonces, lo que sea participar en el procedimiento que impide ese principio, alcanzar ese principio deseable de libertad y encima de manera forzada, hombre, está bastante feo, ¿no? Y bueno, y por los motivos que te acabo de decir y que bien tú conoces en cuanto que has contribuido decisiva y directamente a plasmar los enebros sobre blanco en esta acción del MCRC, que es el apoyo a los objetores, en principio objetores, luego si fueran insumisos, ya veríamos, hombre, desde luego que estaríamos allí también para apoyarles, desde luego, pues esa es la acción del MCRC porque al fin y al cabo esto sí que es acción, esto sí que no es activismo, diferenciar nuevamente y que a lo mejor sí que es oportuno también entre el mero activismo estéril en este momento y lo que es la acción que además de ser consciente como es el activismo es eficaz en el momento en que nos encontramos para alcanzar la libertad política, o sea, en el momento inicial en el que aún nos encontramos para alcanzar esa hegemonía cultural y esa hegemonía política es una acción consciente, no solo consciente sino también desde luego eficaz y si no que se lo pregunten a estas personas que ya han conseguido no ir a las mesas electorales. Eso es muy importante, ¿no? La conquista de la hegemonía cultural para alcanzar la libertad política colectiva, ¿no? Y eso efectivamente yo creo que cada vez está más claro no se puede hacer desde dentro, ¿no? Se tiene que hacer desde fuera. Quiero leer un parrafito de Carl Schmitt en el que dice que hasta los mismos partidos que con sinceras intenciones quieren colocar el interés del conjunto por encima de los objetivos de partido se ven obligados en parte por consideración a su clientela y a sus electores pero primordialmente por el inmanente pluralismo de tal sistema o bien a participar en el permanente trasiego de compromisos o bien a quedarse al margen perdiendo toda importancia. Al final se encuentran en la situación de aquel perro de la conocida fábula de la Fontaine que vigila con los mejores propósitos el asado de su amo pero luego al ver como los otros perros se abalanzan sobre el botín decide participar también en el banquete que yo creo que es un poco lo que hemos estado viendo pues con estos nuevos partidos Ciudadanos Podemos van por ejemplo Vox dicen una cosa y luego al final pues yo ya no sé si se tienen que acomodar o van perfectamente listos para el acomodo pero al final el consenso las reclama y si quedan fuera del consenso van a quedar como quiero decir sin botín y pues estando dentro del consenso van a participar como han participado todos los demás de exactamente lo mismo pues al final es por sus obras los conoceréis y sus obras al final pues es claro por la trayectoria porque lo que hemos visto pues que al final siempre ocurre lo mismo oye no vamos a quitar las autonomías y me instalan las autonomías cobrando como todos los demás oye no es que quiero acabar con la monarquía y resulta que estoy todos los días con el rey y le regalo DVDs de series de juego de tronos etcétera y legitimo continuadamente a ese rey presentándome a las elecciones porque entiendo que la mayor legitimación que tiene actualmente el estado de los partidos no es ni la dinástica que se la pasó el propio rey pues por el forro traicionó a su padre don Juan no es tampoco una legitimación democrática porque no hay democracia lo único la única legitimación que hay es que efectivamente en las votaciones aunque sea cada vez menor el porcentaje que efectivamente les votan pues durante 45 años continuadamente pues se le ha legitimado yendo a las urnas a este rey y esa es la legitimación que efectivamente ellos entienden y es la legitimación que por mucho que se diga que en su momento cuando a ellos les convengan sacarán el republicanismo de la forma entendida de democracia callejera que es lo que efectivamente les va sacarán eso pero ahora mismo todas esas palabras se contradicen con sus propios hechos de legitimidad y de cooperación con el régimen partitocrático monárquico de la actualidad eso es eso es luego claro queríamos igual hacer un poco la diferenciación porque claro entre voto en blanco el voto nulo y no votar porque hay también mucha confusión sobre esto el voto blanco al final se reparte y entonces pues estás dando legitimidad al que gana en el voto nulo también cuenta como participación por lo tanto también estás legitimando y dando poder al que gana y es el no votar la abstención sea activa que es la que propunamos nosotros o bien sea pasiva de esa forma no estás legitimando absolutamente a nadie y lo que decía don Antonio García Trevijano porque primero es una cuestión de dignidad moral y luego ya después pues efectivamente podemos entrar en lo político para ver el tema y claro ¿cómo te puedes sentir tú en conciencia a gusto o tranquilo si efectivamente estás legitimando lo que reconoces como una falsedad absoluta como una confusión de términos de las palabras y como una mentira en realidad ya para empezar moralmente simplemente por eso la opción de no votar es la correcta y luego claro el tema político de efectivamente no darles legitimidad ¿qué hacemos nosotros un poco para esto? pues los escritos que efectivamente hemos hecho pues eso un escrito de alegaciones con un informe jurídico de efectivamente pues cómo cómo está el tema y luego pues pues con un certificado porque está asociado a la MCRC de la Junta Directiva diciendo que efectivamente pues está está asociado ¿no? y luego pues pues con las resoluciones administrativas que efectivamente pues han dado pues han han resuelto favorablemente ¿no? a nuestra a nuestra pretensión ¿no? las consecuencias de hacerlo pues un poco ya las estás explicando tú algunas pues eso hemos estado hablando que hay una pena de prisión efectivamente en la ley de régimen electoral yo ya te digo que yo no lo he visto nunca fuera del código penal ¿no? igual lo hay ¿eh? pero que yo no lo he visto nunca y luego también quiero decir hay una opción para las personas que efectivamente pues se les ha rechazado ¿no? esas alegaciones y pues pues quieren continuar ¿no? en realizando una acción ¿no? que eso sería pues si lo han resuelto y efectivamente pues o incluso no no oponiéndose ¿no? a la elección de la mesa pues lo que podrían hacer es llevar pues una camiseta como esta yo no sé si se va a ver bien me la dices Pedro Manuel perfectamente una camiseta en la mesa electoral ¿no? bueno aquí pone sin representación sin separación de poderes sin democracia yo no voto ¿no? y pues efectivamente se puede estar en la mesa electoral con esa camiseta y bueno pues esa sería una forma de pues de publicidad y una forma de protesta ¿no? contra contra la situación ¿no? a la que positivamente se le impone ¿no? al ciudadano al llamado ciudadano ¿no? hay sobre ese tema quiero decir para tranquilizar a la gente si tiene alguna duda jurídica pues hay una sentencia en la audiencia provincial de Vizcaya de cuando pues Batasuna o Herri Batasuna o yo no me acuerdo ya como se llamaba de todos los nombres que ha tenido se le legalizó como partido y entonces ellos lo que hicieron fue una estrategia de abstención ¿no? y fueron allí efectivamente a las el día de las elecciones pues proponiendo la abstención ¿no? y bueno pues lo que dice el magistrado ponente es que efectivamente pues no había no hay ¿no? razón ¿no? para poder que sea punitivo ¿no? esa acción ¿no? entonces pues eso también sería otra opción a tomar en cuenta pues para que efectivamente quiera protestar después de que haya fallado su recurso pues pueda hacerlo de otra forma ¿no? Sí también y la había con decisión administrativa ¿no? también también había algunas personas a las que efectivamente hemos llegado al TSJ bueno no hemos tenido éxito pero bueno efectivamente el que quiera recurrir vía contencioso administrativa pues se puede se puede hacer y que tampoco bueno por lo menos claro hasta ahora lo que es el tema de los gastos del procurador eventuales costas o lo que fuera pues hasta ahora lo que siempre se ha tomado como decisión en la junta directiva que yo sepa es efectivamente pues darle apoyo económico también para esas eventuales circunstancias que puedan ser perjudiciales pecuniaramente pues para la persona que va que va a recurrir por supuesto si alguien se viera metido en la vía penal finalmente pues también se le daría apoyo en la vía penal y eso es que vamos quiero decir que veo muy remoto lo de la vía penal también pues que entiendo que efectivamente meterán la multa y por lo que hemos estado hablando no les interesa la propaganda negativa no les interesa la propaganda negativa eso es y que se expanda este tema eso es eso es muy bien yo no sé por mi parte yo creo que ha quedado todo claro y bastante bien expuesto yo creo que sí más o menos resumido sí 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 pues si te parece pues estamos por finalizado el asunto un segundo te voy a mirar yo aquí donde estás vale pues repúblicos encantados de estar con vosotros de nuevo y bueno pues estaremos en otro en otro programa y ya nos veremos un placer como siempre Pedro Manuel igualmente Bernardo y mucho ánimo repúblicos y os animamos a que efectivamente pues hagáis abstención activa y pues eso y estamos a vuestra disposición para cualquier problema sobre este aspecto encantado y un placer Pedro Manuel igualmente un fuerte abrazo hasta luego hasta luego hasta luego y hoy un saludo un saludo un saludo